¿Dónde estás, Trunks? ¡Tronks! ¡Ay, qué bueno que estás ahí! ¡Qué alivio! ¡Estás sano y salvo, hijo! ¿Sabes? Pícoro me dijo que ese monstruo no te mató, pero... ...estaba muy preocupada porque pensé que te habían lastimado gravemente y por eso vine volando. Disculpa por haberte preocupado. Oye, no vuelvas a preocupar así a tu madre, ¿entendiste, hijo? Sí, lo siento mucho, no lo volveré a hacer. Oye, no, suéltalo. Me duele. Suéltame. ¡Ay, qué gracioso! Trunks tira del cabello al otro Trunks. ¡Ay! ¡Ese joven también se llama Trunks! ¡Qué casualidad! ¡Suéltame, Trunks! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Suelta! ¡Ay! ¡Suéltame, Trunks! ¡Ay! ¡Suéltame, Trunks! ¡Suéltame, Trunks!